Las guitarras de Cheo Feliciano Sabroso Oye como dice Echale sabor Como dice Que gobrado ayer es cumbia Sin saber se despedir Ya presintiendo la tumba Solo para Joel En parte de Claudia Allá en el reclusorio norte Como dice Vamos a empezar a bailar Esta noche peñón de los daños Para Mari Oye como dice Ahí va para Mari De parte de Lery Pedro P La compra Solo para el Pitis Para el Mojarra Chicos malos desde el norte Para el Beto, el Tiburón, el Pancho, mi Tocayo, Peter Sonido sin nombre Échale sabor Y antes de amanecer Solo para los sanziguapos Llegó la banda de la 180 Todos los meñacos Acababa de fallecer La placa La placa La placa María amarilla La placa Acababa de fallecer La placa La placa María amarilla El hombre Échale sabor Sabroso Para sonido sin nombre Beto, Santiago, Tiburón, Pancho y mi Tocayo, Peter Ya llegaron los japoneses Ya está bailando el albín Si así como bailas, trabajaras, cabrón Ahí va Ahí va para Noemí Para las Viquis Locas Allí en la delegación, Álvaro Obregón Allí va para Juanita y las Viquis Locas Allí en Butacas 100% Ariel Pérez Sonido Ecosistema Y sonido Así dice el papel Hay la guitarrita Parrella y su mami La señora Benita Toda la familia Corona Desde 1992 Vamos a empezar a bailar Y le vamos a mandar un saludo Desde México, Distrito Federal A mi novio, el señor Gerardo Hasta Mérida Aunque se enoje ese señor Angélica Como dice Ay, mira que preocupada es la señora Ajá Échale para atrás, Duby Échale para atrás Sabroso Pedro Pereira La cumbia Dice el saludo para el sobrino del fuera Échale el sabor Oye, ¿cómo dice? Oye, ¿cómo dice? Súper el gari Llegó la noche de la cumbia ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sin saber ese despedir Ajá Ya presintiendo la tumba ¿Cómo dice? La banda que era María Y hombre Sabroso Ya presintiendo la tumba Échale el sabor Esa noche para Matanzas, Dubas ¡Allá! ¡Allá! La luna en gris A su pelo En toda la región sinuana Oye, ¿cómo dice? Se ven a fringado Es un despedir Ya llegaron los lados de Morelos Para Beto, Chato, John, Nachucho, Tomás, El Tapo y El Po Feliz Navidad, Peñón de los Baños Tan bellos como los guiones Tan grandes como los osos Tan fuertes como los lobos La congelosados Los más poderosos Qué bonito dibujo Vamos a empezar a bailar Para el caballito de parte de Panchito Toda la banda de Joquefe Para Don Panchito y Sibela, Belito Acababa de fallecer Para el negrito y el gorro Es una colonia Montezuma Algo para el señor Ramón Samaniego Su esposa ¡Allá! De Montaría Ya llegó el sonido mercurio Para Luis Escobar ¡Ajá! Siete, catorce, veintiuno Como con Caguatiguno Para mi compadre El Pelos El Diablo ¡Allá! Algo para José el Gringo Y pocos de los locos Allá en la calle de La Paz ¡Allá! Y en plaza, verea y playones Oye, ¿cómo dicen? Hay berreo muy triste el cebú ¡Ajá! Ya llegó el mosco de la banda de Ticomán Llegaron los chicos malos y el mosco de Ticomán Que río muy triste el cebú ¡Ajá! Y se marchitaron las flores y hombres Y allí con Vicente Cerros de la Granada ¡Ajá! ¡Échale pa' atrás, échale pa' atrás Ahí va para Vicente y los cerros de la Granada Para el kirikiri negro ¡Allá! ¡Toda la familia campeona! Sí, alguien, sí De parte de su prima ¡Allá! ¿Qué pasó, kirikiri? Para el kirikiri chamoscado ¡Allá! Llegaron los chicos ¡Susatito conga! ¡Y si consista! Mis saberes se despedían Oye, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen? Ya presintiendo la tumba ¡Ajá! Para el Beto y la banda burra Para Marco Para el Moraes Primo Tiburón Y Tocayo Pite Toda la banda burra Sonidos y nombres ¡Allá! Ya llegaron las gemelas Y las que no son gemelas Ahí va para la jimenita ¡Allá! ¡Allá! Y las que no son gemelas Y las que no son gemelas Y las que no son gemelas La placa María 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 yo Ahí va para el Miguelón Para el Bocinas y los Gatos Locos Para el Coca Jr., para el Coca La placa, María Amarilla y hombre Esa guitarrita Para Dios, mi amador De Montería Montería Ahí va Hoy iniciamos Llegó la banda de los inocentes Calle de Sinaloa Sabroso Que en plaza, vereda y playones Ajá Ay, berreo muy triste el cebú Ay, pinche pantera Si así trabajaras Berreo muy triste el cebú Y se marchitaron las flores Que en clarinete el negro sal Que en el banquillo tembló Desde el liso hasta el suelo con pain Son los esenciales al amigo Antonio Llegó la gente de Tlalban Allá Que se gallinas Al rato Para Toño Sofía y Gina Bailaba Toda la banda de Tlalban Que con remolino en hoja Oye, ¿cómo dices? Artista, blaca, montuna La muerte fue tu derroja Hoy iniciamos Baila Hay algo para Toño y Benito La muerte fue tu derroja La conga La conga La conga La conga La conga La conga